Música Muchas veces la persona quiera o no es interpretador de situaciones hay cosas que pasan a nuestro alrededor y como espectadores damos nuestra interpretación explicación a lo que estamos viendo por ejemplo una persona pasó al lado tuya y no te saludo eso es un un acontecimiento que viene después del acontecimiento mi interpretación a lo sucedido a raíz de mi interpretación será mi reacción de nuevo cosas pasan uno las analiza llega a las conclusiones que llega y en base a su conclusión actúa eso se llama emet que es emet si pero aprendamos hoy algo maravilloso emet son las iniciales de lo hablamos desde muchísimo tiempo hoy nada más voy a usarlo como trampolín para arrancar la clase en español acontecimiento pensamiento reacción acontecimiento pensamiento reacción acontecimiento significa lo que pasa pensamiento es mi interpretación a lo que pasó reacción es en base a mi pensamiento actúo ejemplo no me saludo dijimos es un acontecimiento en rua que viene después mi pensamiento mi interpretación a lo ocurrido cual es mi conclusión claro como no la invité al bar mitzvah del nieto de la vecina y ahorita quiere vengarse me vio y no me saludo adrede es mi pensamiento mi reacción entonces cual es pues cada uno con su nivel de explosión uno cara de enojado enojada otro maldición otro hasta puede abrir la boca y empezar a gritar y a chiar y hasta pegar los acontecimientos los acontecimientos errua no están en tus manos evitarlas los acontecimientos que hay que decir lo que pasa no está en tus manos las cosas pasan que está en tus manos la forma de pensar casi casi pierdes también el control a la reacción porque si el pensamiento fue negativo a veces la reacción es de enojo que ya no controlas curiosamente la clave dijimos ¿cómo se llama en hebreo la clave? emet el problema es que no siempre tu interpretación es emet no siempre la forma que tú interpretas los hechos es verdad está bien ¿cuántas veces uno puede interpretar lo que ve de forma totalmente opuesta equivocada quien te dijo que te vio te enojaste que no te saludaron puedes garantizar que te vieron muchas veces me pasa imagino a cada uno estamos en el CNIS me gusta sentarme allá y una persona desde aquí ve hacia allá justo hacia mí y yo le saludo y el tipo no contesta normalmente ¿cuál es el motivo? no le caigo mal ¿cuál es el motivo? si está viendo hacia allá pero el tipo está volando y normalmente los mejores vuelos es a la hora de tefilá lamentablemente aunque esté viendo para allá no me está viendo hiciste corajes en ojos y más solo por tu equivocada interpretación ¿cuánto una persona tendría que tener cuidado de cómo interpreta los hechos que ve y qué pasa si tengo duda hay dos tipos de personas hay el que ve algo que se hizo en contra de su persona cree que lo hicieron en adrede cree que le quisieron dañar cree se imagina y empieza a amasar amasa lo que ocurrió porque me gusta usar el término amasar porque se infla y sale de proporción y vive con esa angustia toda la vida se enfada deja de hablar odia maldice desea venganza y todo por error de interpretación les voy a contar algo que me pasó una vez estaba en un lugar y di clase a las mujeres y alguien en un salón cerca un salón cerca que se puede llegar a ver yo como orador de este lado podía ver lo que está pasando daba a alguien una clase a los hombres pero yo no vi lo que está pasando que podía voltear y ver si no vi no lo vi estaba hablando a las mujeres viendo hacia allá resulta que en esa clase de hombres una persona estaba leyendo Tehilim mientras el orador el rabino estaba dando su clase eso es algo que está muy mal quieres rezar agarra tu libro sal afuera y reza sentarse delante de un orador que dice y está rezando dice el versículo el que aparta su concentración en la clase de Torah también su tefilá es abominante como diciendo no se hace ahora terminé la clase y se juntaron todo el público a una conferencia conmigo era la ciudad así en la ciudad Shlishit Shabbat la tarde hablo de lo feo que es rezar cuando alguien está hablando obvio que yo no me di cuenta si me daría cuenta no le haría feo a esa persona y como yo sabía que ese público que era público que conozco bien nunca lo hace porque ya se los enseñe entonces dije reforzaré esto ahora que no está ocurriendo porque si ocurre pareciera que estoy aludiendo a alguien ok en mi mente nadie lo hizo por lo tanto disparo a metralletas y el que lo hace que está ahora todos vieron al señor rezando a la hora de estudiar y todo cuando yo hablaba no no le maté deseaba él ser como Korah que se abra la tierra y le trague y la gente también tienen de la suya no le daban codazos así le decían ahí te va otro le decía en silencio personalizada está la clase hoy y el pobrecito se llenó al principio de vergüenza pero después de tanto que hablé del tema ya la vergüenza se cambió en coraje y mucho más que eso terminamos la seudah arvit de motze es shabbat afdalah terminando afdalah se me acerca y me dice así Rab por educación quiero venir y agradecerle todos los años que estudié contigo estuvo muy bonito muy amable te lo agradezco pero hasta aquí llegó la amistad entre nosotros ahora yo imagínense no sabía de qué me habla le digo ¿de qué hablas? me dice ¿cómo que de qué? me asesinates era asesinato a sangre fría digo perdón ¿de qué hablas? total hasta que al final me explicó todo lo que ocurrió obvio que si yo le dije no fue mi intención no me creyó o sea por favor ¿cómo? mi Shammai yo escribía todas las clases de Shabbat la escribía en mi cuaderno tenía un cuaderno viernes me sentaba y escribía toda la clase y él sabía hebreo le dije mira acaba de salir Shabbat tengo una costumbre no escribir en Shabbat ¿sí? ¿sabes leer hebreo? aquí está el cuaderno léelo o que soy profeta y sabía yo el viernes que tú en Shabbat vas a o soy ignorante de lo que ocurrió empezó a leerlo y efectivamente ese era el tema escogido desde el viernes ay ok 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 ya nos abrazamos arreglo ¿qué pasaría si no vendría a despedirse? hubo un acontecimiento él tuvo su interpretación pensamiento conclusión y en base a esa sería su reacción de enojo enfado alejamiento etcétera etcétera ¿cuál era lo grandioso que él hizo? venir y pedir explicación creo que sepan que para mí ese caso fue una enseñanza para toda la vida ¿cuántas veces cuando pides explicación resulta que estabas totalmente equivocada equivocado en la forma de interpretar las cosas parecía sí parecía no todo lo que parece es muchas veces las cosas parecen de alguna forma y no lo es cuando pides explicación das chance que la persona te aclare el verdadero cuadro en la Torah terminando la caminata 40 años en el desierto llegamos por fin a entrar a la tierra de Israel cuenta la Torah no está la señora Margarita ¿verdad? terminando la caminata entramos a la tierra de Israel y en eso dos tribus y media no querían entrar a la tierra de Israel dijeron a Moshe mira Moshe llegamos hasta acá estamos en la otra parte del río de Jordán lo que es hoy Jordania la verdad el lugar está lleno de buen pasto manantiales y nosotros somos personas de mucho ganado nos cae muy bien este terreno vamos a hacer un deal si entramos a Eretz Israel ¿por cuántos pedazos se dividirá la tierra? 12 si nos quedamos afuera se dividirá en 10 cada judío de los 10 recibirá más terreno por lógica nosotros nosotros ganamos en tener un buen terreno ellos ganan en tener mayor territorio va o no va dice Moshe al final dice está bien pero con una condición no se vale que las 12 tribus guerrearon por este terreno y ustedes no guerreen por el terreno próximo de toda la tierra de Israel quieren quedarse aquí va pero entran guerrean conquistan y cuando ya está todo el trabajo hecho y todo Israel conquistada regresen a su casa va dejaron detrás del río de Jordán a sus familias y se fueron todos los hombres a guerrear con las 10 tribus y conquistar Israel ¿cuánto tiempo duró todo eso? en total 14 años 7 de guerra 7 de asentamiento terminó regresaron a la casa cuando regresan se congregan todos los soldados que acaban de sobrevivir 14 años sobrevivir guerras y batallas y hacen un monumento los 10 tribus del otro río de Jordán con los binoculares que ven una estatua como como es la lengua uno dijo hicieron un monumento el otro dijo hicieron una estatua el otro dijo sacrificaron para la idolatría otro dijeron ya son idólatras todo ya saben como es paréntesis paréntesis cuenta el rach muel pinjasi en su libro en rechefer lo digo porque para que no digan que inventé un rabino fue a argentina así dice yo no dije nada y dio una conferencia anormal vino a recoger dinero dio una conferencia a todos jajam llámame el domingo jajam ven a mi oficina el martes jajam ven así el domingo viene al CNIS entra y todos se voltean todos se van nadie le saluda que pasó ayer abrazos y aplausos y hoy nadie se me voltea oye mañana en tu oficina no, no, no estoy no estoy voy de viaje oye no, no, no algo aquí está pasando agarró a uno le dijo ¿qué pasó? ya nos enteramos si ya se enteraron ¿de qué? sí, sí, sí ya, ya ya corrió la voz ¿qué hice? ya sabemos que usted viene hasta acá para robar cifré Torah de los CNIS y llevarlos a Israel jajam dice yo yo voy a robar cifré Torah ¿quién te lo dijo? fulano va con fulano oye yo robo cifré Torah no dije cifré Torah dije sefer Torah ya se disminuyó ¿no? ya es un viene a robar un sefer pero tampoco ¿quién te lo dijo? él va con él yo robo cifré Torah no dije cifré Torah dije libros de Torah libros libros de la biblioteca ¿quién te lo dijo? ese va con ese yo robo libros de la biblioteca no dije libros dije libro tampoco ¿quién te lo dijo? el hijo del jajam el nombre del jajam va con el hijo del jajam le dice dime ¿yo robo libros? no dije eso dije que la derashah que dijiste en Shabbat la robaste de un libro ¿cuántas veces uno empieza a escuchar a ver a interpretar y llega a condenar a gente en base a su juicio a su pensamiento al chisme y no es nada verdad cuando las diez tribus escucharon que hicieron idolatría que ya son idólatras ya lo que se hizo allá decidieron organizarse el ejército de las diez tribus ir a medianoche y masacrar a todos los hombres de las dos tribus que se quedaron detrás del río de Jordán por hacer idolatría como era un ataque sorpresa para evitar bajas del otro lado pues no se avisó simplemente se prepararon para cruzar el río la noche de gollar y regresar pinjas benelazar el hijo el nieto de arón acoer se le ocurrió pedir explicación corrió y se adelantó al ejército cruzó el jordán y corrió con ellos nada más a preguntarles por qué hicieron idolatría imagínense la cara de Watt que le pusieron las dos tribus de que hablas no idolatras quien idolatra usted si acabamos de terminar chasrit hicimos la conferencia y el monumento es agradecimiento a dios ves 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 lo que está escrito allá lo que hicimos es decir a dios gracias que volvamos volvimos vivos y como recordatorio de eso hicimos un monumento de agradecimiento como hizo Moshe Rabbein cuando terminó el río cuando Pinchas escuchó eso corrió rápidamente y frenó todo el ejército y salvó una masacre enorme por mala interpretación desde entonces tenemos de forma clara lo que es pedir aclaratorias muchas veces cuando te aclaren las cosas verás que lo creí lo que lo que uno creyó que vio no fue lo que uno escuchó no fue cuántas veces por chismes tachamos a personas ya las conté aquí hace un mes que me pidió un consejo sobre un caso muy complicado y me dijeron el nombre mi cuñado fulano y yo pensé como en la familia hay dos con el mismo nombre pensé de este y mi mente decía no puede ser ese se me cayó ante mis ojos esa persona y no era era el otro hasta que después de dos semanas cuando me cuentan cómo terminó el asunto y me dejaron el nombre y el apellido dije Willy no es como crees que ese es un santo este cuántas veces si no se te aclara te quedas con la mala idea que creíte que entendiste el asunto creíte que escuchaste bien tu forma de pensar siempre será una forma de condenar a la gente me acuerdo una vez en Venezuela habían no sé cómo contárselo si de una vez cómo fue la verdad o cómo yo lo vi cómo lo vi había una persona muy buena religiosa amena estudiando Torah tenía una barbita chiquita una kippah siempre chichota afuera ah cuchi un día le veo rasurado sin kippah sin chichit comiendo en un restaurante no kosher me dolió me dolió porque dije que le pasó estaba me iba bien y de repente dejó todo y se fue al otro lado haram que no está no está bien me quedé así muy dolor muy dolido entonces me quedé así pensando si hablarle o no hablarle o sea ir al restaurante entrar y decirle oye que hice me quedé esperando afuera cuando salió me acerqué y la verdad no sabía ni cómo empezar a entrar en conversación para que me explique qué le pasó él me vio tartamudeando y me dice es mi hermano gemelo medio alivio no imagínese que yo sigo así no como se te queda en la mente una información no hay como tener el valor de enfrentar las cosas a veces pedir aclaratorias preguntar por qué qué pasará cuando abrimos el tema y lo ponemos en la mesa vamos a ver el pro y el contra el contra cuál es que no es cómodo discutir no es cómodo enfrentar a una persona y decirle por qué no me saludas o por qué hablas mal de mí cuántas veces te avisaron o te dijeron que fulana fulano hablan mal de ti y quién dijo que fue verdad quién dijo que fue verdad hablarlo es incómodo pero vamos a ver el pro en hablarlo qué ganamos dice Shlomo Amelech da'aga belev ish yasi gena otra vez da'aga belev ish da'aga es una preocupación que estés cargando un nudo en la garganta que tengas yasi gena si tienes da'aga yasi gena qué es yasi gena dos explicaciones una es de la palabra si ja si ja es conversación si tienes un problema háblalo si ja yasi gena de si ja otra explicación segunda yasi gena olvídate de eso le ha si agdato quítalo de tu mente díganme entonces qué hay que hacer hablarlo o olvidarlo dicen los comentaristas háblalo para que te olvides son las dos explicaciones y así gena es háblalo y olvídate de eso cómo si no si no lo hablas qué pasa lo amasas y lo amasas y si la levadura ahí hace de lo suyo lo más chistoso de quien te estás ofendiendo esa persona está durmiendo sabroso todas las noches porque ni sabe que te hizo algo o no te hizo nada y uno está comiéndose por dentro cuál es la solución háblalo qué pasará si lo hablo vamos a ver las dos opciones opción número uno cuál es se aclara y muchas veces como vimos hasta ahora puede ser que nada ocurrió y entonces qué pasa ay perdón abrazo ya te olvidas segunda opción cuál es lo hizo lo hizo no me equivoqué en mi interpretación lo hizo y qué va a pasar si lo enfrento hay más chances de arreglarlo que agravarlo por qué si vengo a hablarlo vengo a aclarar que yo no tenía intención o vengo a pedir perdón o vengo y el otro entiende que no vale la pena esa forma de amistad no podemos ser familia y golpearnos uno al otro no podemos ser socios y robarnos uno al otro no podemos ser pareja y arruinar la casa lo hablas siempre que lo hablas hay más chance de ganar de arreglar que agravar sólo que hay que tener como se habla y aquí quiero darles una clave como como no sé cómo llamarlo como una discusión no necesariamente termina en pelea ¿es posible o no? para nosotros normalmente discusión equivale a pelea porque discutir es pelear usaremos como ejemplo pareja y que cada uno lo lleve a su propia vida en una pareja cuando se discute 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 no discusión es pelea normalmente termina siempre mal como se discute y no peleas quiero hablar para olvidar y asigena para y asigena ¿cómo lo logro? ¿cómo? ¿cuándo las discusiones terminan en pelea? ¿cuándo las discusiones no terminan en pelea? para adelantar como introducción quiero decirles que la bendición más grande que tenemos como seres humanos es discutir la bendición más grande que tenemos como seres humanos es el poder de discutir por lo tanto quiero hablar bien de la discusión el pro que tiene la discusión quiero que sepan que ninguna alajá se puede llegar a establecer si no había discusión previa la discusión aclara las opiniones de cada lado les daré un ejemplo voy a sentarme a estudiar con un amigo se llama en lenguaje de estudio de Torah jabrutá jabrutá compañero de estudio ahora hay dos tipos de jabrutá cuando nosotros estábamos de la yeshiva y nos dejaban escoger jabrutá ¿cómo era? al mejor amigo al que más me llevo bien con él ese es mi jabrutá cuando ya terminábamos de hacernos parejitas de jabrutá llegaba el rabino y decía tú con este tú con este tú con este tú con este yo siempre le tenía dos preguntas uno ¿para qué nos das escoger para después hacer lo contrario? su primera respuesta era para que te acostumbres a una mujer dos quiero que veas cómo piensa tu mente y cómo es la verdad y lo mejor tu mente ¿qué cree? ¿quién es la pareja ideal para estudiar? una persona que está con tu misma forma de pensar nivel capacidad inteligencia memoria no ¿cómo se estudia con uno igual ¿saben? ¿cómo se siente a estudiar digamos dos sabios así es ¿está claro? sí ¿por qué? ¿se corresponde a quemar no? ¿está claro? ¿terminas toda la hoja? con los dos diciendo uno al otro terminas y no entendiste nada jurarás que entendiste la página ¿qué pasa según la forma de estudiar? tú piensas blanco el otro piensa negro dos mentes totalmente opuestas ¿qué pasa? empieza la discusión no, no, no esa no es la pregunta perdón la pregunta es así, asá no, no, perdón no entendí tú la pregunta la pregunta es así, asá empieza una discusión y cuanto más argumentas tu forma de pensar y tu entendimiento más se aclara todo el tema porque él te tira tú le tiras antiguamente cuando condenaba el tribunal de 71 jueces a un sospechoso y no se sabía si este señor asesinó o no los 71 jueces se sentaban y analizaban ¿ese es el asesino o no? pruebas testigos esto, el otro pam, pam al final votación son 71 digamos que 41 contestaron es del asesino y 30 dijeron no es del asesino ¿qué se hace? mayoría mayoría gana se le condena a revés 41 dijeron no es del asesino 30 dijeron es del asesino mayoría gana el tipo sale a la casa 71 jueces unanimidad dijeron este es del asesino no sospechan se va a la casa queda libre si 71 dijeron este es del asesino el señor el señor se va libre a su casa porque si no hubo discusión no puedes estar seguro que hiciste bien el juicio la oposición a tu opinión es la que hace valer tu opinión si no hay discusión nunca sabrás si hiciste lo correcto o no cuentan que en el en el en el en el en el en el comité de seguridad del estado de israel en el cabinete de seguridad del estado de israel donde se toman las decisiones más delicadas atacar no atacar matar ir entrar salir conquistar rendirse todo eso hay ahí un abogado cuál es la función del abogado llevar la contraria a lo que se esté decidiendo si dijeron el cabinete vamos a atacar esta noche su misión cuál es levantarse y decir no ataquen es lo peor que pueden hacer porque si atacan va a pasar así va a pasar así si la decisión es no atacar él tiene que demostrar que que están equivocados en su decisión que lo mejor es atacar eso es su trabajo porque tienes que tener ahí un estorbo alguien que te moleste tomar la decisión la respuesta cuál es no es un estorbo si alguien te hace un frente y te discute el tema en base a eso entenderemos todos por qué Dios hizo al hombre y a la mujer tan diferentes el hombre piensa con la cabeza la mujer piensa y toma decisiones con el corazón y adentrada son dos mundos en una casa nunca verán un hombre que limpia la casa para Pesaj porque es la única chance que haga algo en la casa levantando una alfombra y va riendo debajo ¿por qué? ojo que no ve corazón que no siente ¿quién ve lo que hay debajo? hay dos formas de analizar ¿quién tiene razón? el emet regreso al emet ¿quién dice el emet? ¿el hombre o la mujer? el problema sería si los dos serían iguales y pensarían iguales nunca encontrarían el emet para que tú encuentres el emet ¿cómo se escribe emet? ale mem taf la primera letra del abecedario la última letra del abecedario y la mem que es la del medio cuando discutes tú estás en una ale y el otro está en una taf si no lo hablan ¿se acuerdan? y así jena si no lo hablan pues se quedan ahí y eso se llama pelea cuando lo hablan van a encontrar la mem ejemplo llega el señor emocionadísimo a la casa una sonrisa una felicidad porque trae en su mano una tarjeta invitación de boda entra con toda la emoción a la casa y grita a su esposa no la vas a creer se casa por fin mi primo se casa no me digas quién es esa ciega que lo aceptó o quién es esa tonta que no vio con qué se va a casar y la respuesta del cual es cómo se va a casar con fulana mencana tu amiga nada más de ella escucha el nombre y se atraganta ¿esa? no, no, no yo a esa boda no voy ¿por? no vino a mi boda no voy a la suya ya conocen eso ¿no? preguntaron a uno oye vas a ir al entierro de fulano dijo porque él va a venir al del mío ¿no? total ¿cómo? vamos a la llega el día de la boda vamos es mi primo no voy ¿cómo se llama eso? Alef Taf si se deja así ¿cómo va a estar la situación? pelea ¿qué se hace? y así jena se habla se habla se habla ¿cuál es la condición para y así jena? condición para hablar y no pelear ¿cuál es? empezamos la clase en intentar entender las situaciones y no siempre lo que ves es verdad háblalo a lo mejor verás que no hablo con mi pareja y le digo ¿por qué no quiere ir a la boda? ¿por qué? pero señor si no vino a la mía ¿por qué ir a la tuya? a la suya oye una pregunta ¿la invitación llegó? sí la mandé con el chofer oye aquí hay unas 40 invitaciones que quedaron sin repartir ¿qué opinas si observamos a ver qué pasó? ahí está no vino por ¿por qué no la invitades? ¿pasa o no pasa? por tipo de esas cosas se destruyó el Betamigdash por Kamsa y Bar Kamsa por error de nombres de las invitaciones lo que saben la historia ya se resolvió el problema o ya empezó uno nuevo ah si es así yo no voy a su boda me da pena ya cambió ya me da pena como no la invité como voy a ir a la suya como me dijo uno con la mujer no ganas nada más pasas a otra pelea ahorita hay que convencerla que no pasa nada no no la invitamos pero podemos ir otra vez empieza la discusión ahora entenderle a él hoy es tu primo si te entiendo que quieres ir pero entiéndeme me da pena entrar ¿qué se hace cuando empieza una plática de encontrar la mem ahí está la clave hay pláticas de convencer que vengan al alef que de convencer que vengan a la taf eso no se llama platicar eso se llama dictadura discuto con él con ella y mi posición es la correcta a ver en cuánto tiempo me me tomará explicar a este gallego gallega que yo tengo razón y que venga mi posición eso ya no entra en esa discusión eso ya pelea de una vez si quieres discutir es partir del punto que yo necesito ceder de mi alef a la taf y el otro partir del punto que tiene que ceder de la taf a la mem que va a pasar cuando cada uno ceda y agarran a la mem no se en ese caso de boda cual sería la mem a ver no tu vas yo no voy son pareja no se vamos a la jupá y no vamos al banquete algo así o uno me dijo una mejor vamos y no damos regalo no se algo así cuando se hablan las cosas se aclaran cuando crees que sin hablar se resolverá si a veces funciona pero a veces es que ya llegó la hora de ponerlo en la mesa y dialogarlo muchas sorpresas te llevarás cuando veas las cosas en la mesa o no lo interprete bien o pido perdón o me piden perdón peor de lo que está ya no va a estar porque si no igual nos levantamos peleados pero por lo menos ahorita estoy seguro que hay una pelea lo peor es vivir con creer que hay pelea odiar a alguien y el otro te ama pero tú con tu imaginación ah y eso es lo peor cuando empezamos a sumar pruebas conocen eso no me saludó no regreso no saludó ah y ayer cuando llamé no contestó y aquí cuando así y así empiezas a sumar ah ahora entiendo porque su abuela en el súper me hizo cara señora se la movió los dientes postizos no te hizo cara y uno empieza a sumar y cuanto más suma más está seguro que tiene razón y al final termina como un globo inflado que todo está lleno de aire sin ningunas pruebas reales que hablando se desinflará es como meterle la el alfiler y shhh todo se desinfla por falta de aclaratoria se destruyeron hogares negocios amistades cuantas que ilot pueden llegar a caerse porque creímos que interpretamos bien la palabra la acción la mirada el gesto la espalda yo creo que si cada uno busca en su propia vida verá que alguien en una ocasión te interpretó para mal pero ahí si sabemos ser los jazitos que nos interpretaron para mal pero hazte ahorita una pregunta cuantas veces yo interpreté para mal a otros cuantas veces yo creí que sé lo que estoy viendo y no era cuando te lo hacen duele cuando te malinterpretan duele y especialmente cuando tu intención era buena y alguien lo tomó totalmente al revés conté un caso de una persona que vino y me dijo está mal lo que me hiciste y al final expliqué que no lo hice mal si en el caso del teilim pero tengo otro caso que esa persona no me lo dijo y solo después de muchos años me enteré y me dolió cuando yo era niño en el colegio mío había había muchos amigos pero uno de los más allegados míos su papá no me acuerdo ahorita si falleció o o se fue algo pasó allá pero total el niño creció sin papá se sentaba al lado mía en el rezo si todo el día jugábamos y éramos amigos y en el camino al colegio chistes y esto cada vez que terminaba shahrit estaba de mal humor conmigo una cara que no la sabían interpretar imagínense que yo llegué a la conclusión que el tipo tiene una depresión de mañana en el recreo de las 10 10 y media ya se le pasaba y seguíamos jugando estoy hablando de años unos 3 años por lo menos años después me dijo quiero que sepas que no que no que no se vale el sufrimiento que me hiciste durante 3 años en el colegio dije yo yo era tu mejor amigo de que hablas me dice tu adrede escuchen bien cada vez que rezábamos shahrit terminando la amida ubican la amida después hay tajanun Dios perdón que pecamos yo era un niño muy travieso hice a mis padres una vida de cuadritos entonces cada vez que yo hacía tajanun cuando llegaba a las palabras hicimos sufrir a papá y a mamá a mí se me salía de todo corazón entonces todo el tajanun estaba en silencio así siempre decía él lo interpretaba que yo subo la voz en solo para picarle que él no tiene papá es algo que yo jamás pude imaginar o sea yo lo hacía de todo corazón como intentando ser cada día mejor niño y él recibía cada mañana una puñalada de mí que le tardaba unas horas para recuperarse por llamarlo así y seguir nuestras amistades ese ejemplo y como eso muchos encontrarás en tu vida que muchas veces te interpretaron mal no tenías ninguna mala intención la regla cuál es lo que no quieres que te hagan no se los hagas a los demás cuántas veces la gente quedaron molestas contigo porque no vinieron a preguntarte qué pasó y cuántas veces tú te quedas molesto molesta por no pedir aclaratorios vamos a aplicar este plan háblalo y cuando lo termines de hablar lo quitas de tu mente y así tu corazón vive mejor para qué acumular tanta masa sobre este corazón para por qué no liberar la carga puede hacer que muchos de tus enemigos no son más que amigos no son más que gente que te aman y te quieren pero tu forma de pensar y amasar ya hiciste una jala de todo lo que pasó allá y no no es una pita es una maza no es nada no pasó nada ojalá que logremos de nuestra vida dos cosas uno que nunca nos interpreten para mal dos que si hay algo que no nos parece tengamos las fuerzas de venir ponerlo en la mesa pedir perdón aclarar explicar en tal que sigamos siempre las amistades y hoy lo que hablamos es los ejemplos de odio gratuito odias y no hay ninguna razón para tu odio todo fue tu extensa imaginación muchas gracias gracias ¡Gracias!